Bueno, me parece lo que parece a todo el mundo, es una panda de golfos y de mangantes, pero claro, esto, miren ustedes, esto es el chocolate del oro. Por otro lado, además, los han acabado trincando a todos y lo van a pagar política y judicialmente con la cárcel, sin embargo lo más gordo está ahí. ¿A qué me estoy refiriendo, señoras y señores? Bueno, esta panda de golfos y de mangantes se han llevado 700, 800 millones de euros. Pero esta panda de golfos y de mangantes habían creado, han creado y continúa ahí, una estructura funcionarial paralela de 28.443 enchufados, que cobran 50.000 euros per cápita. ¿Cuántos de ustedes, cuántas familias andaluzas cobran 50.000 euros al año? Díganmelo ustedes. Y que no solo cuesta esto, porque 50.000 por 28.000 son como 1.100. Cuesta 3.000 millones de euros cada año, cada año, cada año, don Javier. Bien, el señor Bonilla prometió que nada más tomar el poder iba a hacer una auditoría. Esta auditoría iba a acabar con esta estructura paralela. Esta auditoría ha tardado dos años y medio en consumarse y de ahí han salido estas cifras. Ah, no he dicho, por comparación, que los funcionarios de verdad andaluces, los que se han tenido que dejar las cejas para hacer unas oposiciones, porque estos han entrado todos a dedo, cobran 24.000 euros y estos cobran 50.000. Bien, hay un documento de 6.000 folios que el señor Bonilla no ha publicado, pero donde se sabe lo más importante. Miren ustedes, en esta estructura inédita en el mundo civilizado, no ya en Europa, sino en el mundo civilizado, es que esto no cabe en cabeza humana, tienen, tienen, porque continúan, 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, 3 agencias en régimen especial, que no sé lo que es, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. Y vamos a ver, Bonilla, ¿qué has hecho? Fue tu principal promesa a los andaluces, que por eso te votaron, que ibas a acabar con este escándalo que continúa ahí. Lo has aumentado. El presupuesto de Andalucía, el año en que tomaste el poder, era de 34.000 millones. El presupuesto que has presentado para el año que viene es de 44.000. Un 28% más, Bonilla, manda narices. Entonces, bueno, hay un informe que acaba de publicar el Consejo de Hacienda de Andalucía, que se ha incrementado en 1,2 millones el coste de la estructura de altos cargos. Bonilla ha llevado a más altos cargos que los que tenía Susanita. Bien, y ahora dice que si Vox y el PSOE, el PSOE y Vox le siguen, digamos, bloqueando, chantajeando, no sé qué, no sé cuántos, que va a convocar elecciones. Coño, pues ya es hora que las convoques, Bonilla, vamos a ver qué pasa. Hoy parece que los tambores de adelanto el entorno resuenan. ¿Qué pasa con la señora Olona que te va a comer por los pies? Hoy se da por hecho que, bueno, que...